Buenas tardes para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto, nos trasladamos a la sala de prensa del Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López. Adelante. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde el vicepresidente sectorial para la comunicación, cultura y turismo, doctor Jorge Rodríguez Gómez, ofrece una importante rueda de prensa a medios nacionales e internacionales. Escuchemos. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Me voy a permitir retirarme esta, la herramienta más importante que ha conocido la humanidad del mundo para enfrentar la pandemia por COVID-19. Voy a continuación a leer un decreto de nuestro presidente Nicolás Maduro y luego de leído este decreto presidencial voy a contestar algunas preguntas de los medios de comunicación presentes y de los medios de comunicación que están conectados por videollamada. Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del socialismo, la refundación de la patria venezolana, basado en principios humanistas, sustentado en condiciones morales y éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por mandato del pueblo de conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de la República Bolivariana de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los numerales 1 y 19 del artículo 236, antecitado, considerando que es interés fundamental del gobierno bolivariano la defensa y el respeto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el ordenamiento jurídico vigente. Como queda patente, en las más de 600 convocatorias realizadas por el presidente de la República al diálogo constructivo con todos los sectores de la vida política, social y económica de Venezuela, con el objetivo de promover la convivencia pacífica y la resolución de las controversias por vías constitucionales, electorales y pacíficas, así como el ejercicio de las más amplias libertades que consagran las prácticas democráticas. Considerando que las elecciones convocadas por el poder electoral para que el pueblo de Venezuela escoja por la vía del voto universal, directo, secreto, libre y soberano a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional, que se instalará el próximo 5 de enero de 2021, constituyen una oportunidad estelar para garantizar la participación más amplia posible de todos los partidos políticos y grupos de electores que se propongan representar a los más de 20 millones de venezolanas y venezolanos inscritas e inscritos en el registro electoral de Venezuela. Considerando que siendo escuchada la opinión de la Comisión para la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, presidida por el Fiscal General de la República, y en aras de promover la reconciliación nacional y la búsqueda incesante de la paz ciudadana, el Poder Ejecutivo Nacional continuará adoptando todas las medidas necesarias para el fortalecimiento de nuestra democracia y la apertura de causas de acción política dentro del marco que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes establecen. Considerando que es el momento de la Unión Nacional para enfrentar el bloqueo criminal que por vía de acciones ilegales e inhumanas, contrarias a las leyes internacionales, la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la convivencia pacífica entre las naciones conforman una agresión multiforme contra todos los habitantes de nuestra patria pacífica y soberana. Todo ello dentro del contexto de la actual pandemia del COVID-19 que ha puesto en vilo a la humanidad y reclama el concurso de todos los esfuerzos, más allá de credos y convicciones políticas para cuidar a nuestro pueblo y salir airosos en este combate por la salud y la vida de todas y de todos. Considerando que el espíritu de justicia y paz del decreto con rango, valor y fuerza de ley especial de amnistía dictado por el comandante presidente Hugo Chávez el 31 de diciembre del año 2007 sentó en su momento las bases para el encauzamiento constitucional de los sectores políticos del país y la consolidación de la democracia protagónica en Venezuela. Considerando que conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, el presidente de la República, como jefe de Estado, se encuentra facultado para conceder indultos en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, dando como resultado la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal. Considerando que como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, me mueve el deseo de justicia y paz, así como la firme determinación de consolidar vías democráticas y pacíficas para dirimir las controversias entre los actores políticos, es por lo cual decido y de manera consciente resuelvo y decreto lo siguiente. Artículo primero, decreto, artículo primero. Se concede indulto presidencial a las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación. Guevara Cortés Freddy, Magallanes de Longoni Mariela, Superlano Salinas Freddy, De Gracia Américo, Lozano Parra Carlos, Millán Torrealba Jorge, Guerra Brito José, Blanco Cabrera Richard, Guanipa Villalobos Tomás, Estefanelli Luis, Paparoni Ramírez Carlos, Mejía Juan Andrés, Pizarro Miguel Alejandro, Guzmán Reverón Rafael David, Casela Franco, García Canales Juan Pablo, Flores Gómez Winston Eduardo, Calzadilla Peraza José Simón, Ramos Alub Henry Lisandro, Zambrano Ramírez Edgar José, Florido Barreto Luis Germán, Guanipa Villalobos Juan Pablo Isidoro, Caro Alfonso Gilber Alexander, León Duque Rosalio Ismael, Prieto Ramírez Renzo David, Geara Pérez Antonio Gustavo, Betancur Jurado Ángel Alejandro, Bogarín Castro Alberto Rafael, Lizardi Alegría Alejandro Jesús, García Guillén Lénar Rafael, Betancur de Lima Eduardo Rafael de la Coromoto, Contreras Torres Luis Daniel, Sequera Jamie, Lucena Vázquez Jonathan, Cabaña Ortega William Antonio, Pérez Cisneros Antonio José, Aguado Sequera Williams Alberto, Bastidas Cabrera Hugo Mario, Santa María Vargas José Luis, Leal Fernández Luis Felipe, Castro García Régulo José, Da Costa Vasco Manuel, Mora Alfonso Alonso José, Aristimuño de Gamas Carlos Miguel, Villalba Suárez Eric Anderson, Quintero Ochoa Yorfra Jesús, Marulanda Bedoya José Alberto, González Rojas Rubén Darío, Rada Tobar Wilman Alexander, Arcas Roldán Vincent José, Villa Torre Carlos Andrés, Zambrano Moncada Isabel Teresa, Moreno Rivera Meri Juliana, Calderón Melitza Carolina, Marrero Borjas Roberto Eugenio, Lobo Medina Zenaida del Carmen, Toro Wilmer, Frontado Gómez Joelquis Lilibet, Hernández José Daniel, Villasana Lascano Israel Antonio, Escobar Guedes Jonathan Nomar, Flores Pulgar Julio César, Franco Rojas Jesús, Turbay de Curiel Antonia de la Paz, Perdomo Briseño Enrique, Quintana García Wilmer, Gómez Peñaranda Luis, Guevara Millán Romer Antonio, Bel Anciani Gustavo Enrique, Gutiérrez Robles, Rafael Ernesto, Correa Maldonado William Alexander, Jaime Espinto David Johan, Ortega González Josué David, Termini Tudela Sergio, Silio Terzo Víctor Manuel, Mendoza Acosta Elio José, Carrero Mendoza Mauri Carolina, Quijada Morago Demóstenes Eduardo, Rodríguez Lebel Tania Lucía, Zayago Moreno Andrea, Marcano Ferrer Fernando Antonio, Viva Santana Javier Antonio, Pérez Zambrano Pedro José, Mesa León Giovanni, Atacho Naudi Leonardo, Atacho Atacho Aaron Josué, Ojeda Fernández Fabricio José, Pérez Eliomar José, Montesino Pérez Andrés José, Pérez Richio Javier Leonardo, Pérez González Jordi Rafael, García Carlos, Campos Yoni, Campos José, Suárez Jonathan, Arriaga Luisa Mimí, Antoima Marco Aurelio, Torrealba Mora Juan Carlos, Oropesa Landino, Cleiber, Parra Sierra Alta Edgardo Yonel, García Ladino, José Ignacio, Suárez Rodríguez Roberto Antonio, Evans Nicmer Nicolás, Gabaldón Berti Arnoldo, Barreto Oscar Antonio, Aparicio Méndez Luis Ernesto, Cartaya Piñango José Luis, Medina Simancas Ramón José, Bulanger Cova Emilio José, y Mata Prado Juan Bautista. Artículo segundo de este decreto, remítase a los órganos jurisdiccionales competentes, copia auténtica de este decreto, para que adopten las medidas correspondientes, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Procesal Penal. Artículo tercero, los órganos policiales, militares, y del servicio penitenciario, deberán implementar de manera inmediata, las medidas de libertad acordadas, por los tribunales competentes, a las personas mencionadas en el presente decreto. Artículo cuarto, la vicepresidenta ejecutiva, y los ministros del Poder Popular, para el servicio penitenciario, y relaciones interiores, justicia y paz, quedan encargados de la ejecución del presente decreto. Artículo quinto, el presente decreto, entrará en vigencia, a partir de su publicación, en la Gaceta Oficial, de la República Bolivariana de Venezuela. Dado en Caracas, el día de hoy, años 210 de la independencia, 161 de la federación, y 21 de la revolución bolivariana. Firma Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional, de la República Bolivariana de Venezuela. Vamos ahora, y atendiendo a las normas de bioseguridad, que debemos tener en estos tiempos de pandemia, por COVID-19, a contestar algunas preguntas, unas de ellas por videollamada, y otras con presencia de los periodistas, resguardando la correspondiente distancia social. Por lo tanto, les pediría a los periodistas que se queden sentados, para que no vayamos a ver mucha aglomeración, en el desarrollo de la rueda de prensa. En primer lugar, vamos con una videollamada, del periodista Oscar Pineda, de Televen. Adelante. Buenas tardes, ministro Oscar Pineda, periodista de Televen, y también del circuito de noticias Unión Radio. Tengo dos preguntas. En primer lugar, este domingo, el presidente Nicolás Maduro, dijo que se establecerían acuerdos para avanzar hacia un diálogo con todos los sectores. Yo quisiera saber si, a pocos meses de celebrarse las elecciones parlamentarias, esto tiene que ver con las reuniones internas que han hecho factores de la oposición. Con respecto a mi segunda pregunta, y sobre otro tema, este 31 de agosto, se vence el plan de distribución de la gasolina implementado desde el primero de junio. Yo quiero saber, en este caso, si se piensa mantener el esquema de subsidio en los próximos meses, o si en su defecto se piensa aplicar otra modalidad, y en este caso, ¿cuál sería? Gracias por tu pregunta, Oscar. Voy a contestar solamente la correspondiente al tema que me trae hoy aquí a este intercambio con ustedes. Si algo deberá establecer la historia de Venezuela, y ya es un hecho incontrovertible de nuestra cotidianidad, es que el presidente Nicolás Maduro es un verdadero campeón de la búsqueda de diálogo, de la búsqueda de acuerdo con todos los sectores de la vida política, social y económica de Venezuela. Estuvimos haciendo, en el proceso de la redacción por el presidente, de este decreto presidencial, un análisis de todas las ocasiones en las cuales el presidente ha convocado a distintos actores políticos, sociales y económicos a un diálogo constructivo y fecundo para que sean las vías constitucionales, democráticas, pacíficas y electorales los vehículos para dirimir las controversias entre los actores políticos. En consecuencia, no solamente es el diálogo fecundo lo que debe prevalecer en la vida política de Venezuela, sino que estamos en el porvenir inmediato frente a dos tremendas oportunidades de diálogo con el pueblo de Venezuela y entre los actores políticos. La primera de ellas, la elección del próximo 6 de diciembre, porque toda campaña electoral, todo evento electoral, es un intercambio, es un diálogo entre los potenciales elegidos y los electores y es el pueblo de Venezuela quien debe decidir cuáles son sus representantes ante la Asamblea Nacional. No son presidentes extranjeros, no son personas que se quieren arrogar la función de decidir por los venezolanos y por las venezolanas, somos los venezolanos quienes decidimos a quién elegimos y a quién no elegimos. Y son también venezolanos y venezolanas aquellos y aquellas quienes quieran asumir la posición de ser una propuesta de trabajo para la elección parlamentaria y se lancen como candidatos a parlamentarios y a parlamentarias. Esa es la primera gran oportunidad de diálogo que tenemos al frente, la elección del 6 de diciembre y la campaña electoral. Y la segunda gran oportunidad de diálogo que tenemos es la propia instalación de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero del año 2021. ¿Por qué? Porque es el Parlamento el espacio por excelencia para que los factores políticos escuchados al pueblo o con la intervención directa a través de la democracia protagónica del pueblo de Venezuela es el Parlamento donde por excelencia se dirimen las controversias políticas y se hace el intercambio necesario entre formas diferentes de pensar. Así que son, además de los más de 600 diálogos que ha convocado el presidente Nicolás Maduro, ahí al frente tenemos dos tremendas oportunidades. La elección del 6 de diciembre y la instalación de la Asamblea Nacional el próximo 5 de enero de 2021. La siguiente pregunta le corresponde a la periodista Michelle de Melo que es corresponsal de Brasil de Fato. Adelante. Saludos, señor vicepresidente Rodríguez, aquí es Michelle de Melo, soy corresponsal de Brasil de Fato en Caracas, Venezuela. Mi pregunta tiene que ver con el decreto presidencial sobre el diálogo. Quisiera saber cómo avanza ese decreto presidencial, los debates también dentro del gobierno bolivariano. Si algún tipo de sector de la oposición ya había dicho, ya había indicado que tiene disposición en retomar el diálogo, empezar una nueva mesa de negociación con el gobierno, cuáles son los temas que se buscará abordar en esa mesa y cuáles son las expectativas en relación a ese nuevo diálogo nacional de cara a las elecciones de diciembre. Michelle, ya está contestada tu pregunta solo con la lectura del decreto que construyera para ser aprobado y leído ante el pueblo de Venezuela el presidente Nicolás Maduro Moros. Solamente quisiera decirte que la intención principal es que los asuntos de Venezuela los resolvamos los venezolanos y las venezolanas. Y en segundo lugar, que esos asuntos se resuelvan por los cauces y las vías pacíficas, electorales, constitucionales y democráticas. En estos parámetros, en esta pintura de la cancha cabe todo, cabe toda la discusión, cabe la discrepancia en las ideas, cabe las diferencias entre las formas que cada uno tenga de ver el mundo. Fuera de estas rayas de la cancha está la violencia, está el odio, está la intención aviesa contra la soberanía de Venezuela y, por supuesto, nosotros aspiramos que todas estas medidas que ha venido tomando el gobierno bolivariano mantengan en el cauce democrático todas las acciones de todos los actores políticos. Tenemos otra pregunta por parte del corresponsal de Bloomberg en Venezuela, Alex Vázquez. Adelante. Buenas tardes, ministro. Por aquí, Alex Vázquez, corresponsal de la agencia Bloomberg News en Caracas. Quería preguntarle si es cierto que existen negociaciones con un sector de la oposición liderado por Enrique Capriles para que participe en las elecciones parlamentarias de diciembre. Si es así, ¿qué ha ofrecido el gobierno? ¿Se ha ofrecido ampliar las garantías electorales? ¿Una observación internacional? ¿Qué exactamente se ha conversado? Y lo segundo, quería saber cómo está Venezuela en este momento en cuanto a la producción de gasolina si hay suficiente para satisfacer la demanda o será necesario nuevas importaciones. Hay nuevas importaciones en camino y se evalúa eliminar el subsidio de la gasolina en este momento. Muchas gracias. Álex, voy a responder solamente las preguntas relacionadas con el asunto que me trae hoy aquí. Escríbeme más tarde por WhatsApp si tienes alguna pregunta para que conversemos. Quisiera insistir que la intención del gobierno bolivariano es profundizar el proceso de reconciliación nacional para la unión nacional para que los asuntos políticos sean dirimidos por vías pacíficas y por vías democráticas para que sea un sentimiento nacionalista de todas y de todos el que se imponga en este próximo proceso electoral. El gobierno bolivariano el presidente Maduro los representantes de la revolución bolivariana y del chavismo hemos conversado con distintos factores políticos económicos sociales muchos de esos factores han venido asumiendo una posición de participación en el próximo evento electoral. ¿Cuál es nuestra aspiración? Que sea lo más amplia posible que sea lo más amplio posible el abanico de probabilidades que tenga un elector venezolano para escoger en el espectro político de Venezuela porque quien no esté dentro de las elecciones no está dentro del ejercicio elemental de una democracia que es proponer ofertar y que el pueblo decida a través del voto libre y soberano. Yo creo que es muy importante entonces que todos los sectores de la vida política del país puedan sentir que tienen a alguien por el cual votar en las próximas elecciones parlamentarias. Vamos a la siguiente pregunta por RT Erika Ortega Sanoja. ¿Cómo está ministro? Me alegra verlo bien y me alegra que no esté ya con problemas de salud. Un poco más flaco. Así es. Bueno oímos en el listado del decreto presidencial que varios diputados de la Asamblea Nacional opositores obviamente han recibido digamos el beneficio de este indulto o el cese de acciones procesales. Queríamos saber si ustedes han conversado de alguna manera con algunos de ellos para saber si ellos van a participar en estas elecciones del próximo 6 de diciembre y si es así una pregunta que incluso hablábamos con la compañera de Telesur que hace pensar que esta vez va a ser diferente y que podrían en verdad respetar el juego democrático visto que el mismo Capriles Radonsky pues se rumora que va a participar ¿no? Y por el otro lado la segunda pregunta también hemos escuchado que el señor Juan Guaidó estaría evaluando practicar una suerte de consulta también se rumora que estaría dispuesto a intentar promover en Venezuela antes de estas elecciones una huelga general quería saber si el gobierno tiene la posibilidad primero de hacer frente a estas intenciones de cara también obviamente a las elecciones presidenciales de noviembre del año de este año que se van a realizar en Estados Unidos y que probablemente puedan tratar de utilizar para insuflar acá en Venezuela el clima político gracias correcto fíjate Erika ayer el presidente Maduro estaba revisando ese decreto que tú acabas de mencionar que es un decreto del 31 de diciembre del año 2007 lo recuerdo bien yo tengo la fortuna de ser firmante junto con nuestro presidente de ese decreto porque yo era vicepresidente ejecutivo de la república en el momento en que se realizó y el presidente decidió incorporar mencionar este decreto del 31 de diciembre del año 2007 porque encierra lo que ha sido nuestra insistencia nuestra posición y nuestra postura y que sea en el rango de lo que establece la constitución y las leyes de la república los causes los mecanismos los vehículos para que se diriman las controversias sociales y políticas en Venezuela eso ha sido una compulsión a la repetición como diría Sigmund Freud ha sido una insistencia de parte nuestra de que de que sean esos los causas en los que se impongan dejemos atrás la violencia dejemos atrás los llamados a invasiones los llamados a agresión a el territorio de la república bolivariana de Venezuela y aprovechemos la oportunidad estelar como lo menciona el presidente Maduro en su decreto de la próxima elección presidencial para dirimir todas esas controversias no existe de parte de el firmante del decreto el presidente Maduro ninguna intención de saber si alguna de estas personas que han recibido indulto decidan ellos participar como candidatos y candidatas o no es una decisión personalísima de las personas que tengan los derechos de los 20 millones de venezolanos y venezolanos todos tenemos derechos desde el punto de vista de lo que dicen las leyes para ser o no candidata o candidato a el parlamento nacional por tanto no hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento de este decreto y la participación o no en el evento electoral ahora cuál es nuestro deseo cuál es la intención que se persigue pues que aprovechemos esta oportunidad estelar repito la frase del presidente para que el próximo 6 de diciembre demostremos al mundo la solidez de la democracia venezolana la fortaleza del planteamiento pacífico del pueblo venezolano y que bueno que la gente se proponga para que voten por ellos y que el pueblo decida por quién votar ministro buenas tardes algunos funcionarios del gobierno por ejemplo el embajador Moncada en la ONU ha dicho en los últimos días ha sido explícito en que se prepara un plan para atacar de alguna manera a Venezuela quizás no directamente a Estados Unidos sino a través de terceros países decía Moncada este decreto que usted acaba de anunciar hoy ¿entiende el gobierno que puede frenar esa intención es lo que se busca de alguna manera para los próximos meses con este decreto? gracias Marco Venezuela se encuentra absolutamente sitiada bloqueada agredida asediada de manera permanente por el hegemón imperial por el imperio más agresivo que haya conocido la historia de la humanidad y así como Venezuela muchos países del mundo reciben las acciones ilegítimas ilegales a la luz del orden internacional y de los derechos internacionales por parte de ese hegemón imperial al mismo tiempo tenemos presencia de gobiernos genuflexos a la administración de Donald Trump que son profundamente agresivos y que han iniciado procesos de propiamente agresión directa a a la integridad de la república bolivariana de Venezuela un ejemplo muy reciente el intento de invasión armada por parte de mercenarios norteamericanos y de traidores y desertores que se entrenaron en donde en Colombia que fueron apertochados donde en Colombia que se les proporcionó la logística donde por parte del gobierno de Iván Duque que de manera de manera descarada menciona que persisten en esos planos aun cuando esos planes persisten nosotros queremos insistir en que los venezolanos tenemos derecho a resolver nuestros asuntos entre nosotros es una verdad de perogruyo pero hay que decirla porque es tanta la injerencia es tanto lo que se inmiscuye es tanto lo que mienten que a veces uno se pregunta bueno Donald Trump elige en Venezuela o elige o va a ser elegido en los Estados Unidos Mike Pompeo elige en Venezuela o elige y va a ser elegido o a lo mejor no es elegido en los Estados Unidos Iván Duque decide por Colombia o puede decidir por Venezuela son verdades de perogruyo pero hay que insistir y mencionarla Venezuela decide por Venezuela los venezolanos decidimos por los venezolanos y las venezolanas decidimos por las venezolanas y los venezolanos es así de simple pero hay que repetirlo una y otra vez porque de manera persistente se meten se involucran y se inmiscuyen en asuntos que solamente le corresponden a las venezolanas y a los venezolanos te repito este decreto persigue la reconciliación nacional y que se reencaucen las acciones políticas de todos los actores por la vía constitucional por la vía que aquí está claramente establecida por las vías pacíficas por las vías electorales y las vías democráticas ojalá sea profundamente escuchado en todos los sectores de la vida política de Venezuela el mensaje que aquí envía el presidente Maduro para cerrar Madeleine García de Telesur hola ¿cómo está? ministro bueno quería saber ya usted prácticamente respondió todo ¿no? pero quiero recerir reiterativa esto garantiza ciertamente que se pueda avanzar y que no suceda lo que ocurrió en las presidenciales del 2018 donde el mismo día se pararon y se fueron ¿qué garantías hay para eso? ya usted ha dicho que no hay ningún límite para que puedan participar es decir tienen todos sus derechos políticos de poder participar quisiera que me reafirmara eso por favor y si esto a la luz de la comunidad de la llamada comunidad internacional de ellos que están en contra de Venezuela pudiese bajar las tensiones la intención que se persigue es justamente enviar un mensaje sobre todo a las venezolanas y a los venezolanos de que estamos frente a un evento electoral de singular importancia histórica y además un evento electoral que le pueda dar una lección al mundo y le pueda demostrar al mundo entero cuáles son las verdaderas intenciones y de qué madera estamos hechos las venezolanas y los venezolanos en cuanto a los requisitos para ser o no candidatos están completamente establecidas aquí en la constitución de la república bolivariana de Venezuela todos aquellos venezolanos y todas aquellas venezolanas que cumplan con esos requisitos que están muy claramente establecidos en la constitución y que sientan que tienen un mensaje que enviar al pueblo de Venezuela o a un determinado circuito electoral o a una región o al país entero a través de las listas nacionales pues que den un paso al frente en el proceso de inscribirse como candidato a diputado o diputada no es esta la única medida que se ha tomado a los efectos de fomentar y ampliar la participación de los actores políticos y de los electores en la próxima elección parlamentaria se incrementó el número de diputados a 277 es un elemento sumamente importante porque todos los estados por ejemplo van a haber incrementado el número de diputados o de representación por los estados se dio una prórroga en el proceso de a pesar de que hay una gran cantidad 107 organizaciones políticas escuché decir a la presidenta del poder electoral han retirado su autorización para proclamar para postular y la mayoría de ellos ya han inscrito sus candidaturas a diputados y diputadas aún así hay una prórroga para que se incorporen quienes quieran hacerlo aún más en el proceso electoral están todas las garantías establecidas para el evento electoral de las auditorías de registro electoral auditoría de software y máquinas de votación auditoría ciudadana el día de la elección mantenimiento del catastro electoral todas esas auditorías que además forman parte de muchísimas conversaciones de mucho tiempo con distintos actores de la oposición venezolana sean además de las que son perfectamente establecidas en la ley se han incorporado algunas garantías que siendo legales quería que se quedara de manera explícita y eso se está haciendo por parte del poder electoral es decir que es un amplio abanico de garantías para que quede absolutamente patente que la única razón para no participar en las elecciones del 6 de diciembre es que tus planes son otros distintos al plan digamos elemental de cualquier democracia que es ir y dirimir los asuntos por la vía del voto muchísimas gracias a todas y a todos tal como lo anunció el presidente de la república este domingo hoy se materializa este decreto presidencial que permite entonces el indulto a un grupo de mujeres y hombres que tenían cuentas pendientes con la justicia pero principalmente ha sido un gesto de paz como siempre lo ha hecho el presidente de la república Nicolás Maduro Moros en este reencuentro nacional de unión nacional del pueblo de Venezuela para dirimir cualquier diferencia política sin injerencia extranjera dos citas históricas decía el vicepresidente sectorial para la comunicación cultura y turismo doctor Jorge Rodríguez Gómez una con el pueblo de Venezuela que va a elegir con las más amplias garantías el próximo 6 de diciembre a sus representantes en el poder legislativo y también la oportunidad de todos los sectores del país a participar el llamado es a abandonar todos los caminos de la violencia de solicitar más sanciones y bloqueos contra Venezuela y transitar el camino de la democracia en el marco de la constitución de la república bolivariana de Venezuela con esta información vamos a devolver el contacto al estudio adelante delante